Te voy a decir todo lo que no te dije, por miedo que al decirlo puedas verme triste Sé bien que no te gustan las crudas despedidas y crees que es tu parte inerte de la vida Te voy a decir todo si al final te cuentas, tú eres quien provoca todo esto en vestir Aunque no haya hernado la sangre del poeta y tenga mala letra para escribir Te voy a decir todo antes que sea tarde, si no creo de que marches me arrepentiré Y me despegaré con el lujo en la garganta, el aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras, porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor Te voy a decir todo lo que siempre digo, cada vez que despierto y no estás conmigo Y escucho que en la radio, sin darme explicaciones, no dejan de nombrar tu nombre las transmisiones Te voy a decir todo si al final te cuentas, tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque no haya hernado la sangre del poeta y tenga lengua lenta para repetir Te voy a decir todo y aunque no lo quieras, porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe con toda la fortuna y el amor Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe con toda la fortuna La fortuna y el amor